Pulso Ciudadano ¿Qué tiene ese discurso de izquierda que ha logrado calar en la población? ¿Qué ha logrado percibir que no lo está haciendo aquí en El Salvador? Creo que, como les decía, en América Latina se están dando esos movimientos y esas oportunidades a la izquierda en algunos casos de llegar por primera vez al poder, en otros casos de retornar que es lo que como FMLN también nosotros pretenderíamos a corto plazo y es precisamente, por un lado, los gobiernos neoliberales que marcan la pauta de una crisis económica a partir de concentrar riqueza lo que está pasando en este país ¿Considera este país neoliberal ahorita? El presidente se vendió como un presidente de izquierda Bueno, viene desde las entrañas de ustedes Sí, estuvo en el FMLN pero se vendió ante la población de esa forma ¿Cuáles son los ajustes económicos, políticos que ha hecho en el país a estos tres años? La gente de repente podrá decir que su popularidad es alta Sí, claro que sí O sí, ha bajado, por supuesto, pero sigue siendo alta Pero a nivel de la crisis económica, del desempleo, de los ajustes económicos como gobierno para todos es conocido de que el gobierno sigue protegiendo o sigue favoreciendo a un sector económico del país y para, muestra un botón De repente, allá por Sur Ciri, encontramos a un ex candidato a la presidencia por el partido Arena haciendo las paces con lo que es el presidente de la república lo que significa que allí, más allá de una amistad hay una relación más económica Entonces, podría, no es malo Sin embargo, veamos cuál es el porcentaje de la población que representa el sector económico poderoso y cuánto representa el pueblo común Cuánto representa a las personas que se suben a los buses, a los microbuses todos los días